el día de hoy tal cual como comentó catalina vamos a presentar en esta sesión las matrices de riesgo y sus buenas prácticas para una gestión eficiente bien partiendo con todo qué es una matriz de riesgos o más bien qué es la gestión de riesgo la gestión de riesgo es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación el análisis y la evaluación de riesgo para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales aquí también es muy importante también mencionar que existen distintos tipos de riesgos como los tipos de riesgos financieros los legales ambientales de seguridad laboral y también importantes riesgos o la gestión de riesgo de terceros existen distintos tipos de metodologías para la gestión o para las buenas prácticas en este caso de la gestión de riesgo como por ejemplo la iso 31.000 o el marco coso que aquí en lo que en sí entra en proceso vendría siendo la identificación de los riesgos los análisis y la valoración del riesgo como podemos ver pero es importante mencionar que la gestión de riesgo en donde nosotros tenemos que realizar nuestra gestión vendría siendo en el análisis del riesgo y para ello para realizar un correcto análisis de riesgo existen componentes de la estrategia o componentes más bien dicho de estrategias de gestión de riesgo tales como por ejemplo establecer el contexto que vendría siendo aquí es donde vuestras organizaciones deben de cuestionarse qué impactos tienen potencial de afectar los objetivos estratégicos ya que en términos generales estos impactos pueden relacionarse perdón relacionarse con el entorno operativo interno factores externos la política y las condiciones del mercado que éstas pueden ser de manera nacional o mundial posterior tendríamos la identificación de estos riesgos que vendrían siendo los riesgos que se pueden determinar examinando las operaciones de vuestra organización y es aquí en donde primero deben identificar los riesgos centrales o aquellos que se deben de tomar para impulsar un crecimiento de alto rendimiento operacional posterior aquí sigo mencionando en la identificación del riesgo que aquí posterior a identificarlo estos riesgos primarios deben de identificar ya los secundarios que se deben eliminar o minimizarse para ello deben priorizarse de acuerdo con como por ejemplo las amenazas o eventos que podrían dañar la organización a través de destrucción divulgación o instrucción también las vulnerabilidades o las debilidades de los sistemas tanto como seguridad controles o procedimientos que podrían ser explotados explotados por actores ya sea tanto internos como externos el impacto en donde se deben cuestionar qué tan severo sería el impacto en una organización si se explotará una amenaza o una vulnerabilidad posterior una probabilidad de ocurrencia de ocurrencia de riesgo y por último las condiciones predisponentes en donde también se debe perdón donde también deberían cuestionar si existen factores dentro de la organización que aumenten o disminuyen la probabilidad que se explote una vulnerabilidad una vez que hayamos identificado los riesgos se debe realizar ya una medición y evaluación de riesgo y aquí se deben usar los factores de priorización establecidos en la identificación del riesgo la organización puede identificar los riesgos a los que probablemente esté expuesta aquí es muy importante medir la exposición de un riesgo específico en términos de perfil de riesgo general de la organización ok a menudo esto también es difícil de medir por muchas empresas ya que utilizan medidas de riesgo agregados como el impacto de pérdida de ganancia el valor de riesgo y las ganancias de el riesgo una vez que se haya hecho la medición y pasamos a lo que vendría siendo la mitigación y es aquí ya donde deberían abordar los riesgos es importante abordar riesgos y estos 10 riesgos que se consideran lo suficientemente importantes como para abordarlos deben aceptarse transferirse o mitigarse aquí es importante lo que acabo de comentar aceptar transferir o mitigarse porque porque la mayoría de las organizaciones no aceptan y tampoco transfieren los riesgos sino que los mitigan pero aquí comentar que para aceptar el riesgo es tolerable para la organización o se utiliza todo se utilizará para obtener beneficios es ahí cuando nosotros como organización estamos aceptando el riesgo para transferirlo es prácticamente delegar a un tercero para abordar las fuentes de riesgo como por ejemplo un contrato seguro outsourcing o sociedades y lo que más se utilizan por lo que más utilizan las organizaciones que vendrían siendo una mitigación aquí las organizaciones serían y tomarían acciones de control o también la mitigación del riesgo puede lograrse mediante la venta de activos o pasivos o la compra de seguros el cese de ciertas actividades o la realización de cambios cruzales en las prácticas de gestión de recursos humanos también son estrategias eficaces para la medición mitigación del riesgo ok aquí en mitigación claro aquí es más bien dicho como mencionaba abordar los riesgos ya sea tanto como aceptar transferir o mitigar posterior pasamos al reporte seguimiento de riesgo en donde para garantizar que el riesgo permanezca a un nivel manejable el marco de la gestión de riesgo debe evaluarse continuamente ok nosotros ya hicimos una establecimos contexto identificamos hicimos medición y mitigación durante un tiempo prolongado o puede ser establecido por periodo nosotros debemos realizar un seguimiento a estos riesgos también existen los riesgos de alto impacto y para ello es una buena práctica evaluar con mayor frecuencia con un enfoque el progreso o más bien dicho la eficacia estos controles o planes de tratamiento aquí es importante la toma de decisión sobre estos riesgos de alto impacto ya que sólo debe de ser realizada o por personas con antigüedad o más bien dicho con personas que tengan las competencias dentro de la organización y ya por último la gobernanza del riesgo en este último paso debe debe organizar sistemáticamente la información en un sistema de gobierno de riesgo estándar aquí importante destacar que la gobernanza implica definir las funciones de los empleados y segregar las funciones cuando sea necesario además se deben crear comités integrados por la alta dirección para mediar y gestionar el riesgo a largo plazo ok una vez comprendidos los componentes de la estrategia de la gestión de riesgo ya la organización debería estar en capacidad de tomar decisiones con los riesgos informados este ya sería el fin último de hacer este tipo de análisis ok una vez comprendido cómo sería el paso metodológico de establecer estos componentes de la gestión estratégica del riesgo ustedes como mencioné ya podrían estar en la capacidad de tomar estas decisiones y para ello cómo lo podríamos llevar o traspasar a un sistema podríamos establecer nuestras como una matriz de riesgo vale pero aquí es importante para una buena práctica porque ustedes aquí existen distintos tipos de gestiones o matrices de riesgo en los distintos tipos de países como por ejemplo acá en chile la matriz de riesgo sí es obligatoria pero no existe una ley o existe algún requisito legal que imponga cómo deberíamos hacer nuestras matrices no obstante en países como Perú, Colombia, Ecuador existen estos requisitos en los cuales sí establecen cómo debería ser la estructura de las matrices pero una buena práctica para los distintos tipos de matrices de riesgo vendrían siendo una matriz por mapa de calor ok qué vendría siendo esta matriz de mapa calor que vendría siendo es una herramienta que de visualización de datos para comunicar los riesgos específicos que enfrenta una organización un mapa de calor de riesgo ayuda a las organizaciones a identificar y priorizar los riesgos asociados con su negocio aquí es importante lo que estoy mostrando en pantalla que vendría siendo prácticamente una evaluación tanto de riesgo inherente como de riesgos residuales en un mapa de calor en donde establecerán por ejemplo la probabilidad por severidad o impacto de acuerdo a lo que ustedes determinen como sus riesgos ya identificados anteriormente adicionalmente existen también tipos de mapas de calor los cuales ustedes podrán realizar una comparativa entre el riesgo inherente y el riesgo residual como por ejemplo en esta lo que estoy mostrando acá cuando se determinó o se detectó y se hizo la primera evaluación del riesgo inherente en esta matriz se detectó que el riesgo podría es alto con una probabilidad baja entonces posterior a realizar los controles correspondientes este mismo riesgo pasó a ser muy baja existen tipos de mapas de calor como el que estoy presentando que hacen esta comparativa posterior a las gestiones que ustedes han realizado aquí comentar que este mapa de comparativa se puede obtener directamente dentro de nuestro sistema de ISO TOOLS en sí eso vendría siendo las buenas prácticas para tomar o para realizar la gestión de riesgo eficiente aquí dejo nuestras redes para que nos puedan seguir y también adicionalmente nuestro software eso vendría siendo la presentación teórica muchas gracias por escucharme y Gracias por ver el video.